Los senadores del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, promovieron la candidatura de Alejandro GRTZ Manero para que sea el próximo fiscal general. Alejandro GRTZ, quien actualmente es el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, PGR, podría ser incluido en la terna considerada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en la cual también incluirá a Bernardo Baiz. No obstante, integrantes de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado de la República, dieron a conocer que el legislador moredista Eduardo Ramírez cabildeó para abogar por la candidatura de GRTZ Manero. En su oportunidad, el senador panista Damián Cepeda refirió que la valoración sobre la lista de los 10 perfiles para fiscal general no será acompañada si en ella se incluyen a personas elegidas por AMLO. No vamos a acompañar esta lista si incluye a las personas que López Obrador anticipadamente ha dicho que son quienes quiere de terna, porque creemos que no garantizan la autonomía que debe tener la Fiscalía General. De igual forma, Cepeda Vidal le refirió que el perfil del próximo fiscal general debe garantizar que no sea un subordinado del presidente de la República. A finales del mes de diciembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, del Senado, Ricardo Montreal, aseguró que la Cámara Alta podría tener sesiones extraordinarias este mes con el objetivo de continuar con la designación del próximo fiscal general. Con información de Reforma, el Heraldo de México, el Universal y la Neta Noticias Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments